Presidente, muchas gracias. Mire, yo voy a leer el artículo 294 de la ley quinta. Dice así, quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista que no se haya comunicado oportunamente a las cámaras legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres días hábiles para dar a conocer su conclusión mediante resolución motivada. La decisión será de obligatorio cumplimiento. Presidente, vea, aquí le voy a leer, aquí sustento. El tiempo, 30 de abril de 2008, habrá investigación preliminar contra el senador Armando Benedetti. Caracol, 30 de abril, la Corte investiga al senador Armando Benedetti por parapolítica. Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra Armando Benedetti, el espectador. Y así sucesivamente, señor Presidente, muchísimos medios de comunicación sustentan lo que es de público conocimiento y es que el senador Armando Benedetti está investigado por parapolítica. Honorables senadores, este recinto, Presidente, 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 Presidente. Este recinto aceptó impedimentos. Señor Presidente, este recinto, señor Presidente, Senador Corzo, Secretario, este recinto, aceptó impedimentos por causas menores a las que, por la cual se recusa al senador Benedetti. Al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se le aceptó un impedimento por la investigación que tiene el hermano, no la tiene él. Al senador Julio Miguel Guerra, se le aceptó un impedimento por una investigación que tiene el papá, no que tiene él. Al senador Antonio Guerra, se le aceptó un impedimento y a la senadora María Rosario Guerra, un impedimento por un primo, no la tienen ellos. En ese sentido, Presidente, no se puede seguir aquí aceptando los impedimentos con un criterio para unos senadores que les conviene a la Unidad Nacional y con otro criterio a otros senadores a conveniencia del gobierno. Y, Presidente, termino con esto. Ya veo cómo va a actuar el senador Roy Barreras cuando entre el funcionamiento de la Justicia Especial. Lo que va a hacer es perseguir a la oposición democrática. Por eso, nosotros hoy estamos aquí firmes y esperamos que aquí se actúe en Derecho y que ustedes hagan cumplir la Ley Quinta. Muchas gracias.